Acá tengo ubre. ¿Ubre? ¿Nadie sabe lo que es ubre o sí? Sí. Acá tenemos ubre. Miren, les platico. Ubre, esto lo comí en Tabasco en un mercado que verdaderamente así me dio una bofetada de cariño. ¡Toma! Aquí derechito, aquí y derechito acá. Muy, muy ricos. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Mucha gente como que le tiene miedo a este tipo de cosas como es la molleja, alguna víscera y demás. Los internos. Los internos más bien. Esto no es muy común, pero no le tenga miedo. La ubre, sabemos que es acá donde lleva la leche y la bajita, ¿no? Es deliciosa. Les voy a enseñar cómo cocinar esto. Les quiero comentar. De la misma manera que hacemos la ubre, te invito a que trates de cocinar también lo que es la molleja. De esta misma manera, ¿ok? Esto se va a cocinar en leche. Aquí tengo ya leche, ¿ok? Fría. Tengo pimienta gorda o pimienta de Tabasco. Allá en Tabasco es increíble ver los árboles. Si usted pudiera ver los árboles de pimienta de Tabasco, esto lo usan para ahumar estos quesos increíbles que de repente le llaman provolone. Delicioso. Porque la banda, si no, no los compra, que está muy triste, pero es un queso tabasqueño. Y la diferencia que tiene, bueno, esta pimienta para mí sabe a canela, sabe a clavo. Es muy aromática. Es muy, muy, muy aromática, ¿no? Sí, por ahí te decía, Adri, a cardamomo. A cardamomo tiene muchos, muchos. De hecho, en la cocina asiática le llaman allspice, ¿no? Allspice. Le agregan alguna otra cosita, pero más que nada eso es lo que predomina en esa mezcla de especias. Y es increíble. Y el árbol es fenomenal. Muy lindo, grandote, gordo, así, ¿no? Bueno, pimienta Tabasco, pimienta gorda, dos ajos, epazote, mucho epazote. Epazote verde. Epazote, así nomás, del verde, porque también hay morado. Morado. Y es bien importante que tenga bastante. ¿Por qué? Porque le va a ayudar muchísimo, de repente, trae un sabor, pues, muy carnoso, por llamarlo así. Este, lo que es este tipo de partes de la red o del animal, como puede ser, repito, la molleja también. O, inclusive, hay gente que cocina la tripa, la cocina así en leche o la pocha también, ¿eh? Entonces, miren, leche, epazote, ajo, vamos a darle un poquito de cebolla. Entonces, Toño, la leche es para? Para cocinarla más así delicadamente, es nada más. Consistente. Exactamente, es para cocinarla delicadamente. Para animarlo. Para animarlo. Luego, sal, sal gruesa. Yo que las quería hacer. Y lo dejas cocinando por una hora aproximadamente a fuego medio. Y la leche, mi querísima Adrià, es una cocción, pues, imagínense ustedes, es más tiernita. No sé si me explique. Es más, más, más delicada con la leche y despacito, ¿no? Sí. Entonces, una hora, dime. Hay que prender la estufa. ¿Cuál está? Sí, 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 sí. ¿Nos aprendí? ¡Ay! Bueno. Bueno, aquí José Ramón me apagó la estufa. ¡El maravilloso mundo de Toño! ¡Toño! 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 Esa carrilla que te echa. Bueno, venga, después de una hora y casi, ¿verdad? Exacto. Bueno, no, si vieras, mija, qué bueno que ahorita te viste cómo está la banda, ¿eh? Si vieras algunas que hemos hecho aquí, pero bueno. No, y Adrià, si vieras las que me cuelgan a mí. ¿Cómo, pero qué pesita? ¿Cómo que las que te cuelgan, mija? Estamos en horario cristiano, por favor. ¡Jole, mano! Mira. Miren, mi queridísimo Ivancito, venga usted para acá, por favor. Acá tengo una salsa que también, cuando fui a Tabasco, verdaderamente también me movió mucho el tapete, que es una salsa de chile puya, pero con jitomate crudo. O sea, se hace una salsa roja cruda, pero con chiles hervidos. ¡Qué sabroso! Miren, aquí tengo agua, pimienta gorda otra vez, pimienta Tabasco, ajo y el chile puya y su agüita de cocción. Agua mágica. Esto está hervido como por 7 minutos, en lo que se hace aguadito el chile, que suelta sabor al agua y tiene un poco de sal gruesa. Así nomás. Y esto lo vamos a licuar con jitomates crudos y ahí les va un tip de cómo hacer casi todas las salsas. A mí, en lo personal, es primero licuar chile, ajo, si tiene cebolla, chile, ajo, cebolla y luego el jitomate y luego el tomate. Depende de qué salsa estén haciendo, ¿no? Pues mira, así mira. Ahí te va. Dale, verás. Bueno, ya el agüita tiene aquí ya la sal que está ya diluida y esto tiene que licuarse muy bien, ¿no? Vamos a terminar la salsita, como les había comentado. Primero licuamos el ajo y el chile con el agüita, donde soltó también su saborcito el chile. Esa agua, es el agua mágica de la cual platicamos mucho acá. Y le echamos poquita sal gruesa y licuamos muy bien el ajo y el chile primero. Primero, recuerda, si es una salsa verde, primero licúa ajo, este, chile o ajo, chile, cebolla y luego tus tomates. Acá es con jitomate crudo. Chéquense, aquí nomás los jitomates los trocé y aquí le voy a dar así un grosor, no muy, muy fino, ¿no? Porque una salsita también, así que tú digas, que tú digas muy, muy fina, pues es un puré, ya no es una salsa. ¿Como marcajada, Toñito? Exactamente. Así como, así, ¿ves? Una pulseadita así para amartajarla. Ya está, ya está. Aquí tengo, a ver, Peti, está demasiado gruesa, perte. Toño, Toño. Oye, estás con todo, Toño, ¿eh? Estoy con todo, yo, yo, yo. Fíjate, mira, venga, ¿eh? Ahí les va. Y no se olviden de seguir votando en Cocineros MX, a ver qué castigo se llevan estos dos titanes. ¡Uy! Habanero Challenge, pintarse la greña o botarga, 48 horas, mija, mijo. ¡Ay, qué lindo! Ese día va a ser un día muy lleno así de color y de buena vibra. Bueno, miren. Qué terrible. Miren nada más, así rústica la salsita. Y chéquense, como estaba frío, el jitomate, regálame una cuchara por ahí, si es que hay. ¿Hay? ¿No hay? Yes, maybe, venga. Miren nomás qué cosa más rica. De veras, esto yo lo probé en Tabasco y me volvió loco. Miren, ahí te va. Ahí te va. Miren, termino, termino de hacer esta salsita nada más. En lo que agarra sabor, así a cilantro rústico, así, y luego cebolla cruda. Y terminamos los taquitos en el siguiente bloque, ¿les parece? Vamos ahora a terminar los taquitos de ubre. Recapitulando, metimos la ubre cruda en leche, pimienta gorda, epazote, ajo, cebolla, sal. Cocinar una hora hasta que esté aguadita así. Plantita. En lo que vamos a freír, porque esto se va a freír, se va a cortar así en fetas, así en rebanadas. Con cuidado, miren nada más, qué hermoso. No le tengan miedo. No te se va a sacar a la boca. ¿Sí o no? Sí. ¿No parece? Mira nomás lo carnosa que está. ¿Lo voy poniendo? Dale, pero con poquito aceite. Esto aquí puedes usar, puedes usar manteca de cerdo, pero aquí va a usar aceitito, ¿no? Y esto, repito, dime si no, Adria, hay que hacerse bien, compas, de los carniceros. Siempre. Están cerca de donde, ¿sí o no? Se mandan, pasan los detallitos, ¿no? Los detallitos como este. Claro, y aparte te pueden guardar de repente trozos o pedazos súper, súper, súper buenos. Este tipo de cosas. Hay que tener con sentido al carnicero, siempre. Pero como si fuera pariente, pariente tuyo, cercano, ¿no? Es suficiente, ¿no? Y un poquito de pimientita. Tengo una amiga que siempre dice, la cocina y la comida tienen que tener un poco de maldad. ¿Ah, sí? Y esto tiene mucha maldad. Mucha maldad, papá. Mucha maldad. Bueno, les platico mientras se dora esta ubre hermosa, la salsa roja cruda. Hervimos en poquita agua chile, puya, ajo, pimienta gorda de Tabasco. Estamos celebrando a Tabasco. Y se licuó eso primero. Luego le agregamos jitomate crudo, sal, vinagre. Ya que está fría, le agregamos cilantro picado, cebolla. Y estamos listos para los taquitos. Se van a dorar un poquito más. Y acá, mira. Oye, mi queridísima Andrea, yo que digo, pues, yo soy de allá de esos lares hermosos. Para ti, ¿cuáles son los mejores tacos de Tijuana? No, no hay otros tacos. No hay otros tacos de Tijuana. Dentro de donde no hay otros tacos, ¿para ti cuáles son los mejores? De Tijuana, ni modo que no. Pero, ¿cuál es en Tijuana? El franque. ¿El franque? ¿El franque? ¿De ti nombre? Sí, nombre, no, no. ¿De carne asada, va? Ah, los de carne asada. Los de que te lo sirven como en trompito. Es que lo que yo siempre digo es el taco, ¿no? Es la tortilla, la salsa, el aguacate. O sea, no solamente es la calidad de la carne, sino todo, ¿no? Es el taco completo. Y aparte, en Tijuana, en el norte, verdaderamente allá se pintan solitos para los tacos. No nomás de carne asada, de birria hay increíbles también en Tijuana, enseguida en Mercado Hidalgo. Birria con tripa, ¿qué tal? Buenísimo. Cinco de la mañana. Birria con tripa, también he llegado a probar allá patita, así con campechanito con cabeza. Muy, muy, muy buenos. ¿Qué haces despierta tan temprano, Adriano? Antes de ir a correr. Ah. Paso con los tacos. Antes de rezar la jovena. Espérate, aparte, aparte, o sea, la morra se levanta acá a las cinco de la mañana, se va a jalar un rato, ¿no? A trabajar. Sí, sí. Luego de ahí se toma un break para ir al gimnasio. Mira. Y luego de ahí se va a atender sus 20 food trucks que tiene ahí en Tijuana y en la noche vuelve al gimnasio otra vez. Eso. Relajada. ¿Sí me entiendes? A gusto, pues para no aburrirse. Oye, mija, y dime una cosa, Adriana, ¿cuál es tu plato favorito para cocinar? Lo que más te guste. Me gusta cocinar mucho los arroces. Arroces. Arroces en general, pero porque me gusta comerlos igual. Pero el arroz, por ejemplo, más, o sea, arroz, como arroz frito, como arroz, o sea, como el que sea. O sea, arroces fritos y caldosos, me encantan. Y lo que siempre digo es, allá, es en Tijuana o en la Baja, hay mucha influencia asiática. Entonces, de repente manejamos como kimchi y cosas así. Claro. Crecimos allá con, creo, con el biberón y con salsa soya. Salsa soya, es lo que más extraño cuando salgo. Venga. ¿Sabes qué? ¿Empezamos? Vamos a hacer un taquito aquí a la Adria y tú me dices, mija, a ver qué onda. A ver si está. A ver, tú primero, pero con las manos antes, ya está. Bien recalentado. Ajá. Que agarra la grasita de la ubre, ¿sí o no? Vamos, ves, estoy salivando. ¿Sí o no? Bueno. Toradita. ¿Esa mero? Un poquito más. Sí, así. Miren, no le tengan miedo, acérquese a su carnicero y su vida va a cambiar, se los puedo asegurar. Y esto se lo pueden conseguir, verdaderamente es grasosito, pero es muy, 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 muy bueno. No tan grasoso como otros cortes, pero verdaderamente es delicioso la textura. Si te gusta la lengua, el paladar. El chicharrón. El labio, a ver, no escucho a aquellos, ¿qué onda? Ojo, labio, paladar, barbacha. Venga. De ojo. Ya, ya, ya. Es de ojo. Ok, mi querísima Adria, ahí te va, último toque, mija. Y tú le das el bautizo. Ahí te va. Tómele, papá. Ya estoy desesperada, pues. Venga, un honor tenerte aquí, mi niña, hermosa. Y más, que es de la baja, esta carnalaza gran cocinera. Oye, papito, aquí somos tres de reina, te encargo. Hacemos fila. Ahí van. Salud. Venga, taquitos de ubre, viva Tabasco, mi gente. Venga, ya. Y arriba de Tijuana. Y arriba de Tijuana. Vamos a ver la receta ahí en su pantalla, mientras les hago taquitos aquí a mi gente. Mientras no, ¿cómo no? Aparecen azteca7.com diagonal cocineros mexicanos. Claro. ¿Qué hubo? Venga, Iván. Un aplauso a Tabasco que tiene platos tan emblemáticos como los tacos columbres. ¡Venga, Tabasco! ¡Venga, tabasco! Cocineros mexicanos. CC por Antarctica Films Argentina